Bueno, pues la idea un poco es hablar sobre el ámbito de los divorcios. Yo tengo muchísimas preguntas y lo primero que me gustaría saber es quién eres. Vale, bueno, pues yo como tú soy, como tú no, soy mujer y madre, trabajadora social, también como tú. Y bueno, la vida me llevó a terminar en un contexto un tanto hostil que tenía que ver con todo el mundo de los divorcios, de las familias divorciadas y bueno, desde ahí pues me encuentro ahora en este mundo online ofreciendo mis servicios, un poco de acompañamiento en estas situaciones. Una pregunta un poco también para poner en contexto a la gente. ¿Qué diferencia hay entre separación y divorcio? Vale, bueno, una separación, el divorcio al final viene un juez y lo que hace es dar validez legal a esa situación familiar. Vale, entonces ahí termina, digamos, esa unión que tenía que ver con lo legal, de familia, de matrimonio. Termina por cerrar esa puerta, digamos, Víctor. ¿Se produce el divorcio? Decimos que es cuando un juez, ¿no? De manera legal, de manera decidida, ¿no? Efectivamente ya hay esa separación entre esas dos personas. Si nos encontramos con dos personas que previamente no se hayan casado, ¿también se produciría divorcio? No. No, no. Tiene que haber matrimonio para que se produzca divorcio. Vale. Y si tienen una hija o un hijo en común. ¿Cuál es la pregunta en este sentido? Digo, si tienen, porque bueno, imagínate yo tengo mi pareja, pues nos separamos, vale, no hay divorcio porque no estamos casados, pero cuando tenemos algo en común como pueda ser un hijo o una hija, ¿en ese caso? En ese caso hay que regular esas relaciones. Vale. Vale. Y entonces a partir de, se pueden alcanzar acuerdos, se pueden, vale, pero luego tienen que regularse esas relaciones porque por mucho que no haya matrimonio, los hijos y las hijas tienen derecho a mantener ese vínculo con su madre y con su padre, ¿vale? Si todo está bien. ¿Y cómo sería un proceso de divorcio? ¿Cómo sería? Bueno, pues aquí entran en juego muchísimas variables y muchísimos factores, Víctor, ¿vale? Pero bueno, cuando el amor no se cuida, generalmente, ¿vale? Cuando, en fin, cuando pasan años y pasa un tiempo en el que, bueno, la pareja deja de serlo, ¿no? Quizás, bueno, se puede sobreentenderse, pues que yo le tengo a mi pareja segura, ¿no? Pues que ya está y no pongo en duda que, bueno, pues que el amor se vaya a disolver. Y es a partir de ahí, ¿no? Cuando nace dentro de la persona, bueno, pues quizás cuestionar que, bueno, pues que la relación igual ya no tiene sentido. A partir de ahí, bueno, de manera interna se producen un montón de sensaciones que tienen que ver con empezar a sopesar, ¿no? Si a mí me merece la pena seguir donde estoy o por el contrario, yo creo, ¿no? Que salir de donde estoy va a ser más beneficioso para mí. Y es ahí cuando se termina, bueno, cuando se empieza igual a madurar una idea que yo ya tengo dentro. Ese paso difícil, ¿no? Ese paso difícil, sí. Hasta aquí. Y imagínate, yo tomo ese paso, ¿no? Es decir, de comunicar a mi pareja que nuestra relación finaliza, independientemente de cómo se lo tome la otra parte, vamos a pensar que se lo toma bien. ¿Cuál es el siguiente paso para regular, no sé si la palabra es regular, la situación? Bueno, pues en principio yo soy partidaria, Víctor, de contar con apoyos, con apoyos que sean reales, ¿vale? Porque es una situación, bueno, de vulnerabilidad. Llegamos ya probablemente cansadas y cansados, ¿no? A terminar de tener esa decisión firme, ¿no? En nosotros y en nosotras. Y el desgaste emocional que implica ya la decisión, valorar, ¿no? Todos esos pros y esos contras que entran en juego cuando yo me encuentro en una tesitura así, yo soy partidaria de orientar a encontrar apoyos que sean reales. ¿Por qué? Porque, bueno, yo abogo porque dotemos de naturalidad a un proceso, ¿no? Que no deja de ser natural, porque, oye, si el amor ya no existe, ¿para qué vamos a continuar la relación, no? Lo que sí que es cierto es que también hay, bueno, como una especie de tabú en todo lo que tiene que ver con esto que, bueno, pues que entran en juego también opiniones no pedidas, cuestionamientos, ¿no? Acerca de, ay, chica, ¿y por qué te vas a divorciar? O, ¿no? Si nos dirigimos a un hombre, por lo mismo, ¿no? Con lo maravillosa que es tu mujer, ¿no? Y todas estas aportaciones resultan no serlo, ¿no? Quizás porque, oye, yo ya tengo internamente tomada esta decisión y el escuchar opiniones no pedidas muchas veces, ¿no? Críticas o, bueno, o que no te apoyen en esa decisión que tomas implica mucho para la persona que se encuentra en esa situación. De ahí un poco que yo insista en esto, ¿vale? Con las personas que trabajo es esencial encontrar un apoyo que de verdad sea apoyo, ¿vale? Que no vaya a entrometerse en tu decisión ni que la cuestione, ¿vale? Porque no necesitamos eso cuando nos encontramos en un momento tan delicado. Y es ahí donde, bueno, te voy a hacer la pregunta, pero antes no lo he dicho, si alguien luego nos quiere hacer preguntas, las voy a ir dejando porque yo tengo aquí un doli que me irá apuntando todas las preguntas que la gente nos haga y al final directo les damos respuesta. Y a raíz de lo que estabas contando, ¿es ahí donde podría entrar el trabajador o la trabajadora social? ¿Es esa persona que acompaña en ese proceso? Sí, claro. Mi trabajo a día de hoy, Víctor, tiene que ver con una manera, ¿no?, privada de ofrecer todo este trabajo. Difiere. Es diferente el trabajo que yo hago de lo que nos podemos encontrar en un ámbito público, ¿vale? Bueno, pues lo público conocemos que va despacito, que hay listas, que, bueno, que tienen que haber una serie de indicadores para que alguien trabaje, ¿no?, en beneficio de tu situación, indicadores de malestar. Bueno, hay que cumplir unos requisitos, ¿no?, que hasta no llegar a ellos, pues es difícil que alguien atienda una situación. Entonces, desde la experiencia que yo adquiero, digo, bueno, es que esto tiene que hacerse de manera preventiva, porque es que si no son muchas personas las que salen perjudicadas de una situación de divorcio, ¿vale? Y aquí hablamos, pues, de la propia pareja y también de las niñas y los niños que no podemos olvidar que son víctimas de una decisión que no han tomado. Entonces, es desde aquí, desde esa prevención, desde donde entro yo con mi trabajo y con mi acompañamiento. ¿Y cómo es tu día a día en ese sentido, no? ¿Una persona toma la decisión o está pensando en tomar la decisión, se pone en contacto contigo y qué haces, cómo intervienes? Sí. La primera sesión, porque yo trabajo online, la primera sesión es de escucha, Víctor, porque imagínate, bueno, el mundo emocional con el que llega la mujer o el hombre, me llegan más mujeres, tengo que decirlo, ¿vale? Pero imagínate toda esa intensidad, todo ese caos emocional que implica encontrarse en una situación así. Entonces, la primera sesión es de escucha, quizás la segunda incluso también, ¿vale? Pero bueno, yo soy toda oídos y a partir de detectar qué es lo que más inquieta a la persona que me viene, es desde ahí, desde donde empezamos un poco a organizar todo ese caos. ¿Vale? Y les ayudas también en trámites administrativos, aparte del apoyo emocional, que también entiendo que haces, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es acompañar todo el proceso, ¿vale? Entonces, claro, como el contexto en el que yo he estado trabajando, ha sido un contexto, ha sido el ámbito judicial, es cierto que, claro, como trabajadora social he tocado muchas puertas, he tocado, bueno, ¿no? En coordinación con todo lo habido y por haber. Pero bueno, desde esta perspectiva, lo que hago es, sí, efectivamente acompañar, ¿no? En todo lo que haga falta. Es un acompañamiento, pues, integral, porque incluso cuando se trata de alguna cuestión legal, pues, bueno, nociones tengo, ¿no? Después de más de diez años en un contexto judicial, entonces, bueno, la realidad es esta, que las orientaciones tienen que ver con todos esos avances que se van produciendo a lo largo del proceso. Y te pongo detalles, si quieres. Desde la conversación con el que va a ser su ex, o el padre de sus hijas y sus hijos, hasta las conversaciones que tienen y de qué manera enfocarlas con las hijas y los hijos, quizás en común, ¿no? ¿Cómo ir manejándote? Bueno, pues, con el entorno familiar. Hay un centro escolar en el que quizás interese, ¿no? Con el que quizás interese ponerse en contacto, pues, porque, bueno, se trata de una de las situaciones más delicadas de la vida de una persona, ¿no? Entonces, mi propuesta tiene que ver con esto, con cuidar a todos los niveles. Entiendo que es una tarea difícil, ¿no? Complicada, donde las emociones están todo el rato a flor de piel. Y comentabas antes, ¿no? Que uno de los servicios, ofreces el servicio, yo viendo tu página web, veía que tenías ese servicio premium, ¿no? Sí. Yo que soy un poco curioso. Cuéntame un poquito más sobre este servicio que ofreces. Mira, pues, el servicio premium es una inversión que implica durante 11 meses tener mi acompañamiento prácticamente diario, Víctor. ¿Qué pasa? Que a lo largo de este tiempo he podido identificar que, bueno, que hay muchos momentos que son angustiantes y que establecer sesiones, ¿no? Una sesión hoy y en dos semanas otra sesión se queda muchas veces escaso. A lo largo de los días se dan un montón de situaciones en las que, en fin, saber desenvolverse de la mejor manera puede contribuir a que yo viva muchísimo mejor todo este proceso. Entonces, bueno, no tenía del todo claro cómo diseñarlo, pero terminé diseñándolo así y implica un seguimiento mío, ¿no? De lunes a jueves de manera diaria pues para ir abordando todos los temas que surjan porque son muchísimos. Porque, como dices, ¿no? Las emociones están a flor de piel y lo que tenemos que procurar es que precisamente no dominen nuestras actuaciones. Entonces, bueno, me lo planteo así. Un seguimiento diario con 11 sesiones también para poder dar cabida a, bueno, pues a lo que viene siendo todo un proceso de divorcio, ¿no? 11 meses, 11 sesiones a distribuir un poco en función de las necesidades también de cada familia, de cada mujer o de cada hombre. Pero con esta idea de que me sientan verdaderamente a su lado y que se sientan también acompañadas. Me ha gustado mucho eso que dices de invertir, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de contratar servicios, ¿no? Es como queda un poco frío, ¿no? El pagar por... Pero al final lo que estamos haciendo es lo que... Y creo que te voy a robar esas presiones de lo que dice Israel. El invertir en nuestra salud. Igual que vamos al gimnasio... Sí, efectivamente. O vamos a un nutricionista, ¿no? Para sentirnos mejor. Pues al final esto es invertir un dinero en tener a una persona con unos conocimientos que nos va a acompañar en todo ese proceso que por lo que veo es largo, ¿no? Porque si tú estás hablando de 11 meses es que es un tiempo muy, muy largo. Y me gusta, ¿no? El invertir un dinero para estar bien y para estar acompañado. Una pregunta que me surge mientras hablabas. ¿Se suelen poner más en contacto contigo mujeres u hombres? Mujeres, sí. Creo que te lo he mencionado. Sí, hay esta tendencia, ¿no? Quizás... Bueno, y todo lo que tiene que ver con espacios terapéuticos, de acompañamiento, ¿no? Yo creo que aún a día de hoy hay esta diferencia, ¿no? Desde luego esa es mi impresión. Tendríamos que tirar mano de estadísticas y demás. Pero, bueno, a mí me llegan más mujeres, sí. Sin duda, ¿vale? Más mujeres, pues, bueno, pues porque quizás desde esa maternidad igual y todo lo que tiene que ver también con el mundo emocional, ¿no? Pues más cuidadosas también con respecto a las hijas y a los hijos, ¿no? Toda esa sensación... Bueno, yo encuentro un poco por ahí los porqués y las explicaciones. Sí, al final todavía seguimos en una sociedad, ¿no? Donde la parte emocional se sigue dejando o son las mujeres las que, pues, o se dan más casos, ¿no? O está mejor visto, podríamos decirlo, ¿no? Y todavía no hemos aprendido que las emociones no es ni de hombres ni de mujeres, sino de las personas. Y que, pues, qué mejor manera de poder tener a alguien que nos pueda acompañar en un proceso como este. También has comentado a lo largo de este directo el tema de los menores. Y para mí es una de las cosas que me preocupan mucho. ¿Has visto casos donde se han utilizado a los menores? Claro. Claro. En el contexto en el que yo he trabajado, imagínate, era un contexto protegido precisamente para las niñas y los niños, incluso para las mujeres víctimas, ¿no?, de violencia de género. Era un contexto, bueno, muy, yo lo llamaba antes, muy cañero, ¿vale? Yo creo que quienes trabajamos en el ámbito de lo social, bueno, tenemos bien identificadas, bueno, los diferentes escenarios que son cuanto menos conflictivos. Y claro, sí. una de las formas que puede derivar un divorcio mal manejado es precisamente en el maltrato que tiene que ver con la instrumentalización de las niñas y de los niños en un proceso así, ¿no? Yo me sirvo, utilizo a la niña o al niño en contra, ¿no?, dentro del conflicto y o de la situación que tengo contigo. Sí. En aquel contexto, también quiero decir que ahora, desde el lugar en el que me encuentro acompañando a los procesos de divorcio, aún no me he llegado a encontrar con situaciones así. Vale. qué difícil, ¿no?, cuando desde el trabajo social, que es una de las profesiones que yo siempre digo somos especialistas, ¿no?, en las familias, que qué duro encontrarse con un caso donde se utiliza, se instrumentaliza, ¿no?, a un menor que al final es un acto de egoísmo, ¿no?, porque al final hay que apartar a los menores y ellos no son responsables, ¿no?, de lo que nosotros como adultos hayamos decidido. Claro, claro, sí, como te decía antes, ¿no?, y ya no hablaba de la literalidad, de que son víctimas, pero efectivamente sí, en cualquier perfil o tipología, ¿no?, de divorcio nos encontramos con que las niñas y los niños son víctimas de esa situación, ¿no?, imagínate cuando, cuando además de eso, son víctimas reales de algo bastante más grave, claro. Y en todos los casos o en toda tu experiencia, ¿cuáles suelen ser los motivos más recurrentes por los que suelen producirse divorcios si los hay? Yo diría que es la ausencia de cuidados a la pareja. Lo que te decía un poco al principio, esa ausencia de poner en práctica lo que implica amar, ¿no? Bueno, muchas veces después de venir familia o de ser madre y padre, de tener una hija o un hijo, bueno, todo el funcionamiento familiar cambia, se ve modificado, ¿no?, porque la mujer atiende y cuida, ¿no?, del bebé recién nacido y ahí todo el funcionamiento del sistema se ve modificado, ¿no?, y hay un hombre que, bueno, pues desubicado, una mujer que solo puede y solo quiere atender a un bebé que acaba de nacer, entonces todo eso pasa a factura, ¿no?, sin tener un poco conocimiento porque de esto también se habla poco, ¿eh?, sin tener conocimiento de qué es lo que pasa, ¿no?, cuando el bebé nace o la bebé nace, qué es lo que pasa aquí, sin esto puede ser verdaderamente caótico y puede tener repercusiones pues que supongan incluso hasta no entender mi mujer no me quiere, ¿no? O sea, hay interpretaciones que se pueden hacer de una realidad tan natural como es volverse familia que, en fin, bueno, los años de crianza, los primeros años de crianza son también, bueno, pues todo un reto a superar a nivel de pareja y hay quien comprende todos esos retos y los integra como algo natural, pero hay quien, ¿no? Yo, que no soy padre, y todavía no me he encontrado en esa situación personalmente, pero sí lo he visto, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Ese momento donde dos personas, bueno, estamos hablando con padres, pero bueno, también los divorcios se pueden producir, ¿no? Sin ser padre, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Ese momento donde una familia con una estructura, con una manera de funcionar, se le introduce un integrante, en este caso puede ser un niño, pero puede ser, pues a lo mejor que tu madre o tu padre se tenga que ir a vivir contigo porque tenga una enfermedad o otra circunstancia y qué poco nos enseñan entonces, ¿no? Desde pequeños a comunicar, a hablar, a expresar los sentimientos, ¿no? Claro. Porque muchas veces yo creo que si tuviésemos esa oportunidad se solucionarían muchas cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque es la ausencia de comunicación también tiene mucho que ver con esto, con saber, oye, yo me estoy sintiendo, ¿no? De tal manera. Y ahí es cuando a partir de esa expresión es cuando la otra persona, ¿no? Cuando mi pareja me puede explicar que nada de eso sucede o por el contrario que sí, pero que, ¿no? Ahí es cuando cuando puede darse una conversación que muchas veces es ausente. entonces ahí es donde empiezan los problemas. Cuando no hay expresión de, como decíamos, pues de una emoción todo se complica, ¿cierto? El hablar desde el yo siento, ¿no? Yo siempre lo recomiendo, ¿no? Cuando uno habla desde lo que uno siente no se puede reprochar, ¿no? Porque el sentimiento de cada persona es libre y que muchas veces el resto de personas, ¿no? Las parejas en este caso actúan de manera que nos puede parecer incorrecta porque no les hemos dicho que nos sienta mal esa actitud que tiene, ¿no? O esa forma de relacionarse. Un poco por ir finalizando y resumir, ¿qué tips, qué consejos consejos tú darías para una persona que quiera divorciarse? Es decir, ¿cómo para ti sería ese divorcio perfecto de 10, ese divorcio en positivo, ¿no? Porque la palabra muchas veces divorcio nos suena como algo muy negativo y yo creo que todo depende cómo funcione. Sí, lo que pasa es que hay una realidad y es que es doloroso, ¿vale? Es un proceso doloroso porque hay un duelo, hay una ruptura y hay un recomponernos, ¿vale? Para poder adaptarnos a la nueva vida, a la nueva organización familiar, de manera que, bueno, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los que, vale, pero a todo esto, pues sí, desde el positivismo y desde el entenderlo como natural porque es que la vida duele a veces y hay que saber manejar, ¿no? Y transitar también ese dolor y ya está. Entonces, bueno, pues mis tips tienen que ver, pues mira, yo creo que los recojo, el año pasado autopubliqué un libro con diez claves, Víctor, entonces yo creo que en ese en ese libro recojo como las diez pistas que tienen que ver con hacer las cosas bien. La primera hablaba, ¿no?, de los apoyos, tienen que ver con las conversaciones, con cuidarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos dentro del proceso que muchas veces quedamos olvidados dentro de todo el malestar y dentro de todo el caos. los apoyos y no sé cuántos tips me pedías, pero por ahí va un poco la cosa. Vale. Bueno, el libro está en tu web, ¿no?, ¿entiendas? Sí, sí, sí. La gente que quiera que lo puede, puede entrar. Si quieres comentar cuál es la dirección web para aquellas personas que nos están viendo ahora o que nos vean cuando suba el vídeo. Yo, mi web es fácil, soy leirelizarraga.com mi nombre y mi apellido punto com. Vale. Pues muchísimas gracias, Mire, porque la verdad que yo creo que haciendo un poco resumen de lo que has estado contando, me quedo por un lado en la necesidad de ese apoyo, de tener a alguien. Sí. me encanta que el trabajo social pueda jugar un papel tan importante, ¿no?, tan desconocido, porque es verdad que yo creo que nunca había oído de esta labor y me encanta. Y luego, pues, también me quedo con que esto último que decías, ¿no? Es decir, el divorcio es algo doloroso, es un duelo, es una reestructuración. Tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible para no añadir un dolor que ya existe ni a nosotros, ni a nuestra pareja, ni a los hijos, ¿no? Y muchísimas gracias por este tiempo. A ti, por tu espacio también. Y pues nada, yo colgaré el vídeo y cualquier duda que la gente tenga, se puede meter en tu página web, se puede meter en tu cuenta de Instagram y sí que me gustaría, ya aquí hago la invitación también en directo, más adelante poder entrevistarte en el podcast de la Academia de Trabajo Social más desde el lado del emprendimiento en este ámbito. Así que ahí te dejo mi invitación. Vale, vale. Perfecto. Genial, muchísimas, muchísimas gracias. Pues, disfruta mucho de lo que nos queda de domingo y mucha suerte en tu proyecto que es muy, muy necesario. Vale, venga, gracias. Chao.